Ya expresamos la solidaridad, yo le he dado todas las garantías al ex ministro Santos y a todos los funcionarios del Estado que participaron en esta decisión, pero creo que esta dificultad no es óbice, para que utilicemos toda la capacidad que tenemos de normalizar las relaciones con Ecuador y con Venezuela, con firmeza, conseguir que podamos juntos derrotar el terrorismo, atacar la criminalidad. Francia y España vivían como perros y gatos hasta que encontraron el camino, nosotros tenemos que encontrar el camino inequívoco para luchar en este sentido contra la criminalidad, porque Venezuela y Ecuador no pueden ser problemas, tienen que ser parte de la solución y yo me propongo con todas las garantías y las lealtades frente a estos actos de Estado, frente a esta situación, normalizar la situación con los países vecinos. Y firmar el documento. Firmar, sí, pero es que esto es mucho más importante que un documento, lo que estamos haciendo. No, porque nosotros los gobiernos del Ecuador ven que todos los candidatos están en la misma dirección de que no se metan en nuestros asuntos. Y tampoco meternos, obviamente, a respetar recíprocamente la soberanía, garantizar a todos los funcionarios del Estado la protección y la seguridad, si lo hacen en cumplimiento de su deber. Pero tiene que ser parte de la solución. Nos faltan también muchos.